Grama TV Bueno, en principio, como siempre, para mantener la categoría, ¿no? Yo creo que es el tercer año que el equipo está en Nacional, asentándose un poco en la categoría y, bueno, no somos, no es que seamos conservadores, pero bueno, en principio el primer objetivo es mantener y a partir de ahí, Navidad, Enero, nos dirá dónde estamos y para qué luchamos. Sí, la verdad que estamos contentos. Bueno, sí que es verdad que, hostia, mucha gente nueva, que tiene que aquí matarse, han hecho un buen vestuario. Creo que hay que tener paciencia con el equipo, es una plantilla que, bueno, que le costará un poco arrancar, pero que, repito, en Navidad o en Noviembre, Diciembre, creo que el equipo ha alcanzado a un buen nivel. Creo que este año es fuerte lo nuestro, en el ADN Grama, ¿no? En competir, en luchar hasta el último minuto, en ser agresivos, en eso no nos puede ganar nadie, nos puede ganar nadie en calidad individual, en que tienen mejores jugadores, pero en ilusión y en carácter y en esa garra que queremos transmitir el club de ADN Grama, no nos puede superar nadie, ese tiene que ser nuestro secreto y el vestuario, sobre todo, al final el vestuario, un vestuario en ADN Unido siempre suma, siempre. Bueno, pues, debutamos en casa contra Mataró, domingo 11.45, muy buen equipo Mataró, también un equipo guerrero que ha firmado muy bien y, bueno, será un partido competido, de principio de temporada, con gente que llegara al final cansada, con gente un poco falta de ritmo todavía, pero, bueno, será un partido bonito y, aprovechando también la fiesta de Santa Coloma, pues, animamos a la gente que se pase por el municipal, porque, otra cosa nada, pero estos chicos lo van a dar todo, independiente de entre resultados finales, estos chicos lo van a dar todo hasta el final.